Y atrás la vamos a pasar mejor Y ahora hace calor La música suena bastante bien Y te crecijo, te juré con mi amor Y atrás la vamos a pasar mejor ¡Mierda, Tura, 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 Tura Soñaba, ven tu pecho ¿Estás bien? ¿Estás contento o no? ¿Sí? ¿Campionaste? No, no campeonaste Es una experiencia diferente, bonita Estoy disfrutando Kenita está en otra onda ¿En qué onda? En otra, ni en la tuya ni en la mía Que te quede claro Si no me lo escribes ¿O te lo escribo? Ahí está, mira ¿Ah? Kenita, ¿podemos hablar contigo? ¿Ah? Favorear mi dolor No Pido compasión y piedad La historia de este amor se escribió Para la eternidad Yo siempre lo tomé en serio, ¿no? ¿Tú te lo tomaste en serio o para ti es un...? ¿Qué te tomaste en serio? La conquista ¿Ah? La conquista de que te está la realidad He conocido muchas chicas Igual que tú habrás conocido muchos chicos Y... O sea, tu forma de ser, esa forma de hablar, esa forma de... De todo, para mí me encanta, ¿no? Por eso pues... Pues te digo todo lo que siento Ay, qué lindo, mira Sí Pero no es el único No es el único que me encanta ¿Quién va? Ya somos... Somos dos Eres como el corcho del champán Que mientras más lo quieran hundir ¿No? Es verdad Yo no llevo a ese tipo de metáfora Más te quieren hundir, más te quieren fregar Mucha gente me dice eso Como un corcho de champán Yo no llevo a ese tipo de metáfora Más te dispara para arriba Eso es bonito No llevo a ese tipo de metáfora De corcho de tapón, de champán, de seres... Simplemente te digo que eres preciosa, que me pareces Pero eso es muy infímero, ¿verdad? Bonita por dentro y por fuera Que para mí sería como... Ya te lo dije el otro día que... Para mí despertar todos los días Y ver tu cara Sería la más bonita del mundo Eso ya lo dijiste, Matabón A escondidas Cada tarde Mi alma vibra Mi cuerpo arde A escondidas Cada tarde Para mí todo es especial Bueno, te vamos a invitar Como padrino De nuestro matrimonio Yo también he soñado eso Sería bonito, te digo la verdad Como padrino, mira Si alguien es feliz Para mí todo es bonito ¿Ya está? ¿No se hable más? De verdad ¿Está claro o te lo escribo? Para mí lo más bonito es Una cama Una sábana Y un abrazo A ver, preciente un poco Tú me dijiste que mis ojos Hablaban, ¿no? Sí ¿Tú crees eso? Para mí lo más bonito del mundo Sería amanecer todos los días Mirando tu cara Esto es una fantasía Será la tuya No la mía Cachorro Es una fantasía Si no, no estaría aquí Porque la realidad sería Usted es su diferencia La realidad sería Pero bonito el cujilato mental No, pero es obvio Son personas diferentes Está bien Pero la realidad sería Estar en mi negocio Atento a mi negocio A mi trabajo A mis cosas En tu rutina Exacto Esto es diferente Mi vida es mi realidad O sea que tu vida Y tu realidad es aburrida Bonito Es aburrida En fin, quiero mucho Chicos, ir a cantar Vamos Mujeres Los que nos pidan podemos Si no podemos no existe Y si no existe Lo inventamos Por ustedes mujeres Lo que nos pidan podemos Si no podemos no existe Y si no existe Lo inventamos Por ustedes mujeres Que me escribí Yo te voy a dudar Que habrá pintado Picasso Si no existieran Musas como usted Me enamoré de ti Y que Yo me enfermé de amor Y que Ciega por ti Pido que no me olvide Corito Por corito ¿Qué pasó? Vamos Exastrecido Está que me echa agua ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Pero sabes qué es gracioso? Estoy volviendo con Grace Y se ha echado Y me echado Y yo dice Entonces ahí un momento Qué raro Y qué rica Y volteó Justo justo Exastrecido Quieto Me echa agua Y echado De mala onda No, en buena onda Ya, ya, ya Lo chingamos Porque aún me gusta Tenerte Vida mía Y no quiero Que te vaya Porque mi voz Y mi espíritu Se agitan Cuando dices Que me amas Tu amor me hace bien Tu amor me desarma Ay, tu amor me controla ¿Qué haces? Que me prestes una noche Y que me lleves A pasear en tu coche Que vayamos un rato Al cine o al teatro Dime qué haces Que si como amigos Salgamos del brazo ¿Qué haces? Que me compre un vestido Y que baile Toda la noche conmigo Que quiera abrazarme Y el pelo acariciarme Dime qué haces Si eres tu buen marido Y yo tu amiga confiable Yo no soy una loba No, yo no voy a comérmelo Yo no voy a deshilar sus carnes Y a juntarte los huesos Yo no soy una loba No, yo no voy a robártelo Mira, yo no voy a devorarle No voy a despreocuparte Un beso chiquitín como sí Un beso chiquitín como sí Me agarra muy suavemente Me agarra Me agarra Ahora entiendo por qué tanto estabas De dormir La casa de Magali Cuando la realidad supera a la ficción